Música Ya estamos en grabación Ok Fecha Julio 1 Del 2014 ¿Tú vienes aquí? Sí ¿Qué quiere cambiar a Madovi? Quiere cambiar Algunas enfermedades Tengo por ahí Miedo al futuro Si son psicosomáticas Hacemos todo lo posible porque sí Psicosomáticas es que dependen de una u otra manera de la mente Sí Es un tic que tengo, chuparme el dedo Ah, eso sí Este... Me tengo un tic que apenas voy en D Sí Chuparme El dedo Sí Lo chupo el dedo y me lo vuelo Sí Todo el... Listo Ya es como un tic, digamos Y lo vuelo Sí Ostra, dos... Miedos Miedos, los miedos que tengo Miedo al futuro tengo a veces Miedos ¿Recuerdas a qué? Al futuro Al futuro Al fracaso Futuro Al fracaso A mi pareja también un poco ¿A quién más? O sea, a la novia ¿Miedo a la novia? No a la novia en sí Sino a la relación, digamos Miedo a la relación No funciona, no, muy bien Entre comillas Entre paréntesis y matrimonio Ajá Entonces ya me lo pillé También le tiene pánico a las suegras No, eh No, no No es miedo a la relación Digamos, es miedo al A no A acabar, digamos, solo Esa es la palabra Miedo a acabar solo Ajá Esa es la palabra Como acabar solo Porque Listo Cinco Nada más Creo ¿Tristezas hay? Pues no me llevo muy bien con mi papá Pero de ahí en fuera No hay muchas Coraje Rabia Resentimientos Soy muy impulsivo A veces soy muy visceral Soy Muy Impulsivo Visceral Es la palabra ¿Qué más? Visceral Visceral Sí, involucro muchos sentimientos Cuando me llevo un problema Eso quiere decir Mal humor Mal genio Explosivo Como un fosforito Ajá A ver En momentos No siempre A veces sí puedo controlarlo A veces no Entonces Soy como un fosforito Sí Me encienden fácil Soy muy sentido También Muy Me encienden fácil Soy muy sentido ¿Algo más? Muy bien Entonces Cierra los ojos Suelta el cuerpo Vamos a comenzar Primero Con un ejercicio De respiración Cinco veces De la manera que te voy a indicar Para aumentar el caudal de aire en tus pulmones Y el nivel de oxígeno en tu sangre A medida que tu sangre se vaya enriqueciendo en oxígeno Comenzaréis a sentir sensaciones Pensamientos O Incluso te podrás conectar con planos superiores de conciencia En la indicación que te daré No importa que me adelante o atrase Lleva tu propio ritmo A la primera vez Aspira aire lentamente Poco a poco llena tus pulmones Más profundo Puedes recordar o sentir Un momento en tu vida Un miedo O algo que te haya afectado Ahora Voy a contar de uno a cinco Y vas a recordar Algún momento en tu vida Al llegar a cinco Tocaré tu frente Y me lo dices Uno Poco a poco esa sensación Te va llevando más profundo Dos Tres Más 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 profundo Un miedo Un tic Cuatro Lo que venga a tu mente Lo vas a recordar Ese momento Cinco Recuerdo una vez que mi papá me estaba pegando Una vez que mi papá me está pegando En casa de mi abuelo En casa de mi abuelo En casa de mi abuela ¿Quieres que le escriba como? Sí, lo que está recordando Recuerdo que me tropiezo con un sillón pequeño en el piso Redondo Después de que me pega Después de que me pega Estoy viendo los cables de luz Que pasan por Arriba Digamos por afuera de la casa En la parte de arriba Estoy viendo unos cables de luz Y ahí el cielo Está muy azul Con unas nubes El cielo está muy azul Con unas nubes Ahora siento que estoy volando Estoy volando Estoy viendo al sol Estoy viendo al sol De repente todo se oscurece Como si fuera de noche De repente todo se oscurece Como si fuera de noche Estoy caminando por un pasto Bueno, por el pasto Estoy caminando por el pasto Descalzo Descalzo Llevo a un lago Llevo a un lago Llevo a un lago Trepo un árbol No grande Trepo un árbol grande Y ahí me acuesto Me acuesto Me caigo pero Caigo en cuatro puntos No me pasa nada Me caigo pero no pasa nada Sobre unas raíces Estos eran las raíces Las raíces están muy grandes Las raíces están muy grandes Bueno, me vino La imagen de mi novia La cara de mi novia La cara de mi novia Los ojos en particular Los ojos en particular Se desvanece Se desvanece Estoy en un bosque Estoy en un bosque Árboles muy, muy altos Árboles muy altos Trancos muy anchos Trancos muy anchos Y voy caminando Con las manos abiertas Tocándonos Hasta que llevo Una llanura Una bajada muy grande Y todo se ve verde Completamente Pero lejos se ve Como Una granja Digamos Un sembradío al lado Ah, lejos se ve Una granja Hay conejos blancos Hay conejos blancos Estoy viendo La punta de la casa Es Esas Como gallos Que controlan el aire No sé cómo se le llama Que tiene las Norte, sur, este y oeste Una veleta Una veleta Dorada Una veleta dorada Me está apuntando Hacia el mismo lado Estoy flotando en el agua Estoy flotando en el agua En un río Y avanzando En un río Y avanzando Se escucha una cascada Se escucha una cascada Siento que soy otra persona Está saliendo del río Estoy saliendo del río Agatas Y como eres allí Joven o viejo Joven Estoy sin playera Acostado en el puesto Allí eres blanco o moreno? Blanco ¿Cómo sientes que te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente? José José ¿Te sientes bien en ese bosque? Sí Muy bien Estoy acostado Muy tranquilo Ahora que estás acostado allí Ahora que tu cuerpo se relaja más y más profundo Deja que tu espíritu te lleve profundo Al origen del tic de chuparte el dedo No hay límites de espacio ni tiempo Tú eres espíritu Tú tienes control Sobre esas personas que trabajan allí Y haga profundo Y haga profundo Al origen del tic Siento que es algo del pelo No sé qué es Siento que Que es algo del cabello Del pelo Ajá Como que me agarro la cabeza con la mano Me agarra la cabeza con la mano Yo mismo O sea Que me agarra la cabeza con la mano Ajá Observa si es en la vida actual o en la vida anterior La vida actual Más pequeño Estoy pequeño En la escuela En la escuela En un campo de fútbol En un campo de fútbol En un campo de fútbol Estoy vestido de blanco Estoy viendo a todas las personas que están ahí Estoy viendo a todas las personas Tengo una playera de un tiburón Tengo una playera de un tiburón Y para que me agarra la cabeza con la madre En un campo de fútbol Estoy viendo a todas las personas que están ahí Estoy fijando a todas las personas que están ahí V connected con la Xu ¿Te sientes bien allí? Siento que veo a todo el mundo porque nadie me ve Como que están desaparecidos Nadie me ve Nadie, está todo el mundo callado Todo el mundo callado Por la ventana de Donde está el campo a la derecha hay un edificio Y la ventana se ve en el ver que donde Estoy en mi escuela primaria Ajá El agua de la derecha se ve muy brillosa Muy Con luz Ajá Sigo viendo esa ventana Observa que sucedió allí Que te afectó Y motivó el tic Vivéncialo Recuérdalo Yo estoy adentro De los vestidores De la ver que el meterme en el arco me ha gustado Estoy sentado viendo como todos nadan Estoy sentado viendo como todos nadan Todos mis compañeros Todos mis compañeros Sigo sentado ahí Ajá Y no te provoca ir a nadar con ellos No Tengo una lonchera abajo de mis pies Ajá Estoy viéndolos como burlándome un poco De que ellos están nadando y yo no Ajá No salgo por la puerta de Vamos a ver que está techada Ajá Salgo y hay mucha luz Ajá Pasamos a jugar, a brincar ahí en el patio Ajá ¿Estás contento? Sí, contento Adelántate a ver en qué momento Sucede algo con el dedo ¿En qué momento chupas el dedo? ¿O ves a alguien haciéndolo? Entonces cuando como algo Compro en la tienda ¿Compro algo en la tienda? Es cuando chupo el dedo De que está manchado de algo Ajá Ya estamos entendiendo Chupabas el dedo Porque quedaba untado de azúcar O de Ajá Algo que vendían en la tienda Sí Siento que era como Como queso Bueno, sí De una pizza que compraba Ajá Debe ser queso Y hueles el dedo A ver si huele a queso Sí Mira Ese niño ya no existe Y te lo voy a probar Este cabello que estoy tocando acá No es el mismo del niño El del niño hace mucho tiempo Lo cortaron y lo botaron al basurero Los dientes que ahora tienes en tu boca No son los que el niño tenía Los del niño eran más pequeños Estos no son Las uñas que ahora terminan tus dedos No son las del niño Si le pusiéramos estas al niño Que haría grande como un monstruo El esqueleto que el niño tenía Era un esqueleto por ahí talla 10 Este es talla 30 Mucho más grande Este forro de piel talla 30 No es el del niño talla 10 La sangre que corría por las venas del niño Tampoco es la sangre que ahora corre por las tuyas Porque el organismo la cambia periódicamente Conclusión El niño hace rato que se desintegró Ya no existe en el planeta tierra ese niño Todo su interior y exterior se fue desintegrando Y fue siendo renovado Con células nuevas distintas Que están jóvenes No tienen la del niño Pues lo único que tiene del niño Es un Neurograma De cuando el niño Compraba en la tienda El dedo lo quedaba untado de azúcar O de mermelada O de cualquier cosa de esas Y el niño Se chupaba el dedo para terminar Eso que estaba tan pegajoso Y lo olía A ver si olía que eso Posiblemente Pues ya no necesitas eso En cualquier momento Ya puedes cerrar ese ciclo del niño Que quedó abierto Ciérralo Para que el niño descanse Para que el niño se relaje ¿Lo quieres hacer? ¿Cerramos ese ciclo? Cerrémoslo El niño ya terminó hace 20 años Yo me llevo eso Yo me llevo esa chupada de dedo Vámonos, vámonos, vámonos Yo me lo llevo Ya Ahora donde estaba la chupada de dedo Coloca algo diferente Puede ser tomar agua Puede ser Mirar por la ventana a ver si hay pajaritos Puede ser Ver un paisaje de mar Imaginarlo Puede ser cuando estabas subiendo a ese árbol Cuando estabas elevando esa cometa Ese papalote Puede ser Cuando estabas caminando por la playa del mar ¿Qué colocaste? Ver a la luz Ajá Cualquier tipo de luz Ajá Ver a la luz Y está fácil Cada que anteriormente sentías el deseo Porque no es necesidad De chupar el dedo Y olerlo Pues ya puedes mirar hacia cualquier cosa de luz Y olerla El olor de la luz Porque si todo en la tierra En el planeta Tiene olor Todo La luz Siendo algo físico También debe tener olor Entonces ahora Con ese amor que ya te comienza a llenar Y llenar en ese corazón Ve otra vez A la escuela Al momento en el que están en el recreo Yo quiero ver qué haces Cómo lo vivencias Estoy formado en la tienda Comprando algo ¿Y qué está haciendo? Practicando con los demás en la fila Ajá Compro algo Me lo como Y sigo jugando ¡Qué maravilla! Vas muy bien Para estar seguros Vamos a otros cuatro recreos A otros cuatro momentos Ve a uno Estoy jugando Volleyball En la concha Y acabamos el partido Y vamos a la tienda A comprar algo Agua Ajá Unas papas Para comer Ajá Estoy caminando Y hay gente Jugando básquetbol Al lado mío Platicando Y nos fuimos sentada Allá En la parte Donde hay jardín En el patio Ajá Solo nos estamos molestando Amigos Amigos Vas muy bien Vamos para la tercera Faltan dos Vamos a jugar Estamos Estoy viendo Estoy viéndome jugar Dentro de una cancha pequeña Fútbol Como Encerrada la cancha Ahí tengo un pleito Con una Con una Con una persona Más 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 chaparra Que yo Ajá Llega un amigo Miren Me Me defiende Digamos Ya se acaba El recreo Y Nos seguimos Maravilloso Falta uno Ve a otro Estoy en la tienda Pero de Día de Secundaria Y compro algo Y le doy dinero A una persona Que estaba pidiendo Ahí para Para comprar algo Ya me voy Como Como Compré Nada más Maravilloso Prueba superada Ahora Te voy a hablar De algo Que llama El medio circulante El dinero Se llama circulante Porque circula Por todas las regiones Del país Los billetes Las monedas Entran a hospitales Entran a hospitales Donde hay enfermos De los pulmones Con flema Con microbios Todos raros Entran A las cantinas Donde hay borrachos Haciendo cuanta porquería sexual Se te ocurra Depravados sexuales Y hay toda clase De microbios De esos depravados Y todo eso Va quedando En los billetes Igual Esos billetes Pasan por los bancos Pasan por los autobuses Donde tanta gente Se sube distinta Conclusión El billete Al último Termina cargado De un montón De microbios Los hay de patas largas Los hay peludos Los hay amarillos Los hay de ojos grandes Pero muy pequeñitos Por eso se llaman microbios Y cuando uno coge un billete De esos O una moneda Inmediatamente Una manada de microbios Saltan a la mano A esconderse Porque ellos ven que El billete es muy inseguro No tiene donde esconderse Y se meten Debajo de las uñas O en las arruguitas Así en los dedos Que son arrugas Microscópicas Pero para ellos Son como cavernas Y se meten ahí Y allí Lógico Microbios Se conocen con microbias Y se enamoran Y hacen sus Microbiadas sexuales Y nacen microbitos Algunos no se alcanzan A criar y mueren Y les salen Gusanitos microscópicos Bueno Y donde hacen el popó Y donde orinan Todo ese montón De microbios Debajo de las uñas Y en las arruguitas De los dedos Pues bien Cuando uno se chupe el dedo Pues el sentido común Dice Que es como si Un tsunami Japón Se estuviera pasando Por la uña Por las arruguitas De los dedos Y ese tsunami Empieza a ahogar Y arrastrar Microbios De todo tipo Y ese tsunami Se los lleva dentro De la boca Y algunos son aplastados Por la lengua Entonces te invito A que recuerdes ¿A qué sabe esa sopa De microbios? Anda Prueba un dedo ¿Qué quiere hacer? No No gas Microbios que han pasado Por todos esos Sanatorios mentales Todos esos Moteles Donde están haciendo Porquerías sexuales Allá Esa pareja Ahora Vamos al miedo Al futuro Miedo al fracaso Como la palabra lo dice Futuro significa Que todavía no ha llegado Que va a llegar Pero cuando llegue Ya no es futuro Es presente Por lo tanto El miedo al futuro Es un miedo constante A algo que va a suceder Pero que no sucede Porque ese sucede Ya no es futuro Sería pasado Y ese miedo al futuro Genera lo que llaman Preocupación Pre Significa Antes de Es una raíz Y ahí viene la palabra Prenupcial Prejuzgar Prejuicio Prenatal Preocupación Significa Que uno empieza A sufrir Antes de que el hecho Suceda Y eso se presta A que uno sufra A doble Porque el otro Sufrimiento Es cuando el hecho Acontece Entonces Preocupación Significa sufrir Dos veces Una antes de Y otra después de Sufrir Sufrir por algo Que no ha ocurrido Teniendo uno Tantas cosas Presentes Por las cuales Sufrir Y ver como Las resuelve Y se pone A perder tiempo Y a botar Energía Con algo Que uno no sabe Si si va a suceder Sufrir doble Sufrir dos veces Retiramos Esa preocupación Al futuro Y más bien Cuando el hecho Suceda Vemos como Lo resolvemos Porque como Uno resolver Algo intangible Que no sabe Si va a ser Amarillo No sabe Si va a ser Grande No sabe Si va a ser Arrugado Lo que hace Es botar corriente Retiramos Ese año Al futuro Lo dejamos Ahí cinco años A quemadura Y después Decides Lo retiramos De una vez No justifica Dar esos cinco años De una vez Retiremos Vámonos 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 Fuera Ahora Ahora donde estaba Esa preocupación Coloca algo Presente Algo positivo Agradable Cuando estabas Elevando la cometa Cuando estabas Corriendo por la playa Una pecera Una pecera Es una pecera Una pecera Es presente Porque uno no puede Tener en la pecera Peces que todavía No tiene Ahora con esa pecera De amor De amor en tu corazón Ve profundo Al momento En que se originó El miedo Al fracaso Pero mientras Lo ubicas Te voy a contar Algo De un niño Francés Era un niño Gordito y bajito Así chaparrito Y le hacían Bullying Se burlaban De él Por lo chaparrito Y gordito Le decían Napito Luego ya en la secundaria Lógico Napito había crecido Un poco más Y le decían Napo Pero Napo Se empezó a destacar Como un gran líder Y cuando terminó La prepa Quiso ser Militar Francés Se presentó Al ejército Lo recibieron Y allí se destacó Como un gran león En la estrategia militar Se distinguió Como un león En el arte marcial Y poco a poco Fue escalando Grados Y llegó a general Y lo comenzaron A llamar general Napo León Napo Perdió batallas Él no las ganó Todas Ningún general Las ganó Todas Pero Napo Era muy inteligente Y de las batallas Que perdía Él aprendía La estrategia Al contrario ¿Por qué me venció? Y al mismo tiempo Analizaba Cuáles habían sido Sus propios errores Y los corregía Para la siguiente batalla Y un día Napo ganó La última batalla Y quien gana La última batalla Gana la guerra Él ganó la guerra Y un periodista Entrevistándolo Le dijo General Napo Ya sabemos Que usted se destacó Como un león En el arte militar Pero díganos ¿A qué se le dio El éxito en su vida? Dio muy simple Yo pasé por mi vida Recogiendo Solo la buena parte De lo que me sucedía La mala parte Eso no me interesaba Eso era lastre Basura Solo traje conmigo La buena parte Pues la humanidad Lo comenzó a llamar El general Napo León Bonaparte Francés ¿Habías oído hablar de él? Sí Claro Mucho Muy famoso Pues Napo No arrastraba Los fracasos Él tomaba Del fracaso Solo lo útil La enseñanza Es como quien compra Algo que viene empacado En icopor En cartón Con plástico Unos cerrajes Ahí todos raros Pero es parte del empaque Y resulta que Él tiene que hacer un viaje Él no se lleva Ese tan pesado En la maleta Todo ese empaque Todo ese cerraje Todo ese icopor Lo tira a la basura Y se lleva solo el regalo Lo que él compró ¿Me hice entender? Así hacía Napo De las experiencias malas Tomaba lo bueno La enseñanza La buena parte Entonces De los fracasos Que hemos tenido En lo emocional En lo afectivo En lo económico En lo cultural Tomemos solo lo útil Y eso se llama Experiencia Una persona Con mucha experiencia Es una persona Es una persona Que ha tenido fracasos Y los ha superado Es lo primero Que le pregunta Una baja de vida Cuando se va a colocar A una empresa ¿Usted tiene experiencia? Porque así saben Que ya Hay errores Que él no va a cometer Porque ya lo superó En cambio En cambio el otro Está por cometer Todos los errores Apenas va a empezar Conclusión ¿Me entregas ese miedo Al fracaso? Y más bien Cuando alguna cosa Negativa suceda Tomamos la lección O lo dejamos O lo dejamos cinco años A que madure Y después decides Busca en tu vida ¿Qué fracasos has tenido O en lo económico O en lo emocional En lo afectivo En lo familiar Encuentra alguna ¿Qué encontraste? Un sueño Un sueño Cuando andan a buscar Algo que no es que era Ajá Pero me ponían Muchas trabas Para llegar ahí Ajá Una casa de madera Completamente de madera Por dentro Ajá Yo no sabía Que estaba pasando Pero ahí estaba Igual Una chapa Aplateada Ajá Se abre Ya entraste Ya entraste Está mi chofe Dentro de ella Está mi chofe dentro de ella Amigo México No 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 ¿Cómo no si los blancos que transmiten algo hacia algún lado? No puedo encontrar la forma. Todo va como por un tubo, esos hilos van directo como un tubo que se va. No hay personas hablándome, pero no se les escucha nada. ¿El idioma que hablan es el mismo que estamos hablando nosotros? No, son muy pequeñas las personas, como cabezones. ¿Todos no son de este planeta? No. Parecen como olmos. Ajá. ¿Pero transmiten paz, seguridad? Sí, paz. Ajá. No son muchas, son muy chiquitas. Ajá. Aprende todo lo que allí te enseñen, todo lo que allí te muestran. Porque muchos de los conocimientos que tenemos en la Tierra han venido por allá. No hay otra manera de entenderlo. Vinieron de las estrellas. yo estoy como acostado arriba de ellos están como todos parados pero si fueran unos puros honguitos yo estoy acostado arriba de ellos se siente muy cómodo todo yo creo que puedes hablar con ellos telepáticamente porque es el lenguaje universal la telepatía no tiene idioma son pensamientos son ideogramas por lo tanto no dependen del alemán, ni del chino, ni del español se pregunto que hacen ahí pero no saben forman como figuras están formando una X y se mueve como si fuera una mariposa es en diferentes formas en el piso te gusta cambiando un color como rojo un fuerte un rojo fuerte y de repente ya no están listo en una casa de madera otra vez trata de entender que es lo que te quieren mostrar o enseñar ahí paz todos están en paz tranquilo paz tranquilo paz tranquilo entonces que te llenes de paz y tranquilidad sí ahora vamos a el origen del miedo a la relación matrimonio te encuentra en qué momento de tu vida actual o vida anterior se originó en sí no lo veo como un miedo al matrimonio sino como al lo que no entiendes por qué no funcionan mis relaciones porque no están en paz cuando la mente pone todo en ella ok muy simple hagamos como Napo proyecta en tu pantalla mental como en cámara rápida las diferentes relaciones que has tenido y encuentra cuál es el denominador común el factor común que ha hecho que fracase mira si es coraje si es mal genio si es demasiada pasividad si es falta de expresiones de cariño proyecta las todas falta de paciencia falta de paciencia falta de paciencia y en eso sí nos da mucho ejemplo los felinos tú has visto un gato cazando ah él no tiene afán él se acurruca para las orejas no mueve ni la cabeza quietecito igual un león también lo has visto pues en las series estas de National Geographic paciencia y es como logra el objetivo en cambio la liebre corre mucho no tiene paciencia pero rápido rápido la descubre el búho la descubre el leopardo igual el búho también nos da ejemplo paciencia él se cae quietecito abre sus ojos no mueve ni siquiera la cabeza o si la mueves muy despacio atento y al búho lo han tomado como el símbolo de la sabiduría paciencia si descompones la palabra es la ciencia de la paz paciencia y tiene mucha relación con lo fiscal que es la ciencia de aplicación de la ley para lograr la paz o sea que estamos relacionados lo fiscal y la paciencia el fiscal con toda la paciencia del caso se dedica a recopilar las pruebas el fiscal aquí en México es financiero más que nada eso es un tema financiero y también mucha paciencia para detectar dónde está el fraude dónde está la evasión consideras entonces que puedes mejorar ese punto como hacía Napo cuando detectaba las derrotas entonces concéntrate en potenciar ese punto en el cual estaba mostrando flaqueza miedo a acabar solo ese ejemplo te lo voy a poner con tus dos manos la derecha y la izquierda la mano derecha llevaba un tiempo allí esperando a ver si llegaba alguien a saludarla y un día cansado de esperar dijo voy a cambiar de actitud me voy a levantar y voy a dar la vuelta por este cuerpo a ver a quien veo se alzó y alcanzó y alcanzó a ver al otro lado otra mano hey mano ¿cómo te llamas? izquierda ¿podemos ser amigas? claro dame la mano y se dieron la mano fueron amigos a partir de ese momento ¿qué quiere decir? que si uno ha estado esperando a que llegue la amistad o llegue la novia o llegue la que va a conocer y eso no funciona no se ven los resultados pues puede cambiar la actitud como la cambió la mano derecha ir a reuniones ir a fiestas ir a encuentros a bailes etcétera etcétera donde está esas personas a las que uno quiere conocer entonces aumenta estadísticamente fiscalmente hablando la probabilidad de encuentro si antes era de uno a uno ahora pasa de cien a uno y entonces eso de quedarse solo ya queda reducido a la mínima expresión entonces retiramos ese miedo y cambiamos de actitud hagámoslo ahora retirémoslo 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 fuera y ahora sí coloca cambio de actitud uno de los abuelos en la antigüedad decía si sigues actuando como hasta ahora has venido actuando el resultado será el mismo y él no sabía psicología pero tenía sentido común que es el menos común de los sentidos es el más escaso les coloca cambio de actitud impulsivo vixeral forforito a veces mal genio pues vamos a imaginar dos pantallas de televisión en la pantalla izquierda imagina a alguien de esas características impulsivo puedo ir al baño tengo sí anda abre los ojos y ir al baño ahora cierra los ojos respira profundo dos veces profundo otra vez profundo ahora regresa a ese momento en que estás imaginando dos pantallas de televisión en la izquierda alguien de actitud visceral mirada ecolico expresión de pirata caribeño como un forforito listo encenderse y en la otra en la pantalla de la derecha coloca a alguien positivo optimista sonriente actitud benevolente paciente tolerante comprensivo y supongamos que una empresa está entrevistando personal para un empleo y entrevistan al de la izquierda y al de la derecha a cual de los dos consideras tú que le dan el empleo más fácil al de la derecha es que es evidente el buen humor el buen amor abre las puertas del éxito el otro ese gruñón ese cojonudo antes la sierra ahora sí tú decides cuál de los dos quieres ser para el resto de esos 61 años de vida que te faltan la derecha claro hiciste una lección inteligente es el mejor entonces proyectalo ya en tu pantalla mental el de la derecha ahora miremos lo que es ser sentido ser sentido es predispuesto a la rabia predispuesto al rencor predispuesto al resentimiento ¿qué pensarías tú de una persona que se toma una copita de veneno para que un enemigo de él se sienta mal se enferme está loco tomándosele el veneno con la idea de que ojalá que él se muera rápido ojalá que él se enferme bien ligero ojalá que si el veneno lo está tomando es él ese es lo que está el loco pues bien hay personas que se toman ocasionalmente copitas de rabia de rencor de resentimiento con la idea de que van a hacer sentir mal al otro pero están equivocados los tóxicos está demostrado intoxican envenenan es a quien los ingiere y la rabia el resentimiento es un tóxico que comienza por intoxicar el corazón y luego continúa con el alma entonces retiramos ese tóxico el del resentimiento o el del ser sentido que al fin y al cabo son primos hermanos retiremos eso vámonos 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 fuera ahora en ese espacio que quedó libre coloca todo eso que al de la derecha le sobra paciencia tolerancia comprensión ¿cómo te sientes? ligero claro mira toda la carga que dejaste ya estás siguiendo los pasos de Napo lo que hacía Napoleón solo llevaba consigo la buena parte ahora que te sientes ligero lleno de amor rebosante de paz le voy a hacer una pregunta a tu mente profunda tu mente profunda tiene la respuesta la causa el motivo de la caída del cabello contaré una 5 y tu mente profunda lo que llaman el inconsciente nos da la respuesta porque esto porque esto que hay aquí en esta caja craneal es un gran computador neurobiológico lo más potente que tú te puedas imaginar tan potente que fue capaz de fabricar y crear los otros computadores de escritorio entonces contaré unas 5 y tu mente profunda nos da la respuesta de la causa de la caída del cabello 1 2 3 4 5 comida ¿qué? comida el tipo de comida y tiene relación porque la comida lleva los nutrientes celulares lleva todos los productos químicos que este gran laboratorio bioquímico necesita para producir todo lo que el cuerpo tiene y las raíces del cabello como las raíces de las plantas necesitan nutrientes entonces ¿qué quiere decir? que no están llegando los nutrientes adecuados para el cuero cabelludo para las raíces capilares entonces buscarás en internet o consultarás a expertos cuáles son los nutrientes más adecuados para dar fuerza fortaleza al cuero cabelludo ahora vamos a preguntarle a tu mente profunda por los ojos la causa de la resequedad ocular uno dos tres cuatro cinco aire ¿qué? aire el aire entonces eso tiene solución este computador neurobiológico funciona controlando este organismo que es perfecto este organismo tiene válvulas de todo tipo y sensores de toda clase una de las válvulas es las lagrimales que van entregando líquido al ojo para mantenerlo húmedo quiere decir que si está aumentando la resequedad debido al aire que la absorbe muy pronto necesitamos aumentar la frecuencia de humedecimiento de humedecimiento del ojo y eso lo hace el computador neurobiológico fácil imagina que tú eres una pequeña partícula de energía quiero que penetres al ojo derecho y comienza con un trapo a limpiar cada célula cada músculo la retina los lagrimales y vas limpiando y dejando brillante cada cosa la córnea el cristalino el diafragma donde haya que unir algo únelo si hay que disolver algo disuélvelo y donde sea necesario y aplicar el bálsamo mágico sanador aplícalo ese bálsamo es maravilloso muchos dicen que es mágico ese bálsamo restaura el tejido celular revitaliza cicatriza anestesia lubrica y sana y vas limpiando donde haya que limpiar hasta dejar todo limpio y reluciente si para mejorar la visión es necesario corregir la curvatura ocular corrígela ajusta la curvatura repara arregla sana todo lo que más puedas y mejora lo que tiene que ver con el suministro lagrimal para que el ojo lubrique bien lo que tiene que ver ¿Cómo vas? Ya quedó limpio todo. ¿Me repites? Ya quedó limpio todo. Entonces ahora pasa al ojo izquierdo y haz lo mismo. Ya quedó limpio todo. Ya quedó limpio todo. Listo. Ahora, ¿consideras que ya estás preparado para regresar y disfrutar el resto de tu vida? ¿Todo ese regalo que te diste? Sí. Entonces ubícate en ese paisaje de mar que tanto te gusta. ¡Disfrútalo! Mientras lo haces, yo voy a contar de uno a cinco. Y con cada número irá regresando lentamente al presente. A tu cuerpo. Y esta noche, cada noche que te acuestes pongas la cabeza en la almohada y cierres los ojos, dormirás plácido y profundo. Hasta el otro día. Y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz. Uno. Comienza a regresar poco a poco. Dos. Sigue regresando. Te sientes ligero, liviano, flotando como si fueras una nube, como si fueras un águila real. Tres. Tres. Sigue regresando. Te sientes lleno de felicidad, de alegría. Cuatro. Retira cualquier dolor o cansancio que hay en tu cuerpo. No lo necesitas fuera. Adiós. Ahora sí, vas a regresar muy feliz. Cinco. Despierta. Entonces, ¿cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Descansado. Ah, qué rico. Sí. A disfrutar. Sí. Bueno, hoy, primero de julio del año 2014, te hacemos la pregunta que le hacemos a todos los que pasan por esta cámara. Ahora, si te cubrimos digitalmente, ¿permites compartir la experiencia? Sí. Entonces, voy a dar mis datos. Derecho. Sí. Gracias por ver el video.